El chile en polvo El chile en polvo El chile en polvo No se ve por el Por el humo Sí Y está picoso No, no, no está picoso Porque son Son cinco tipos de chile Cuando nada más es uno Si está picoso Nada más el que pica más siempre es el chipotle Pero como este no Este son Le ponemos el guajillo Molato Y este chile ancho No, no sale picoso No, no, no está picoso El chile en polvo El chile en polvo El chile en polvo Y el chile en polvo El chile en polvo ¿Y ese pollito ustedes lo compraron o son de los que tienen? No, son los que crecen aquí. Son de los que aquí son criados aquí. Mira, son grandes piezas de que son, están crecidos aquí. Mira las piernitas. Están bien grandes. Sí, mira. Sí se alimentan bien. Sí, sí, porque comen puro maíz y alimentos. ¿Y al caldo qué le he hecho? El caldo nada más se le echa pimienta y salecita. Ese caldo sabe más sabroso. Ah, sí, este sabe más sabroso porque es de puro pollo de rancho. Ya está hidratado el polvito de chile. Y ahora lo va a freír ahí con un poco de aceite. Exactamente. Está son de mono. Y también va a ser un poco de aceite. Sí. Sí. Y también va a ser un poco de aceite. tortillas o esas ya las hizo? Esos ya los tenemos las tortillas, pero hacen las tortillas mañana si quieres mañana que los estamos poniendo, con un poco de aceite para que los veas como se preparan las tortillas ¿Las hacen en la mañana entonces? En la mañana hacen todas las que van a utilizar en el día? Si en la mañana, y ustedes molen su maíz no? Si en la mañana se lavan y ya se mantan, ya cuando ya es masa, hacen las tortillas ¿Lo muele en el molino? En el molino que tenemos allá ¿Y cómo sabe que ya está listo el mole? Ah, porque solito se tiene que soltar, tiene que hacerse más, más agudito así como está este, pero más se suelta solito Y después le echa este pollo que ya hizo? No, jitomate, le echa jitomate Aquí sí, ya se me quitó el frío con la leña Entonces hay que estarlo moviendo Sí, para que no se pegue, porque si no se pega y se quema Ahora le tiene su truco Sí, que tiene también esto, porque te lo dejas así y se pega y se te quema Y mientras ya no metes el tomate, pues tienes que estar moviendo Parece como chocolate ¿Y aquí ustedes se acostumbran a tomar chocolate? Sí, pero en las olas ¿Y ustedes hacen el chocolate o lo compran? No, lo compramos Hay que tener listo el jitomate molido para que ya rápido Ya, ya está aquí, ya está aquí Muy bien. ¿Les gusta el moleto picoso? Si ¿O medio dulcecito? A nosotros si Picoso No está muy picoso Está leve Si nosotros si comemos Picoso Aquí también creo que comen muy picoso ¿No? Si O antes creo hacían el mole muy picoso Más antes si se hacía el mole muy picoso Pero ahorita ya no Bueno nosotros aquí En la mayor parte nunca nos salen muy picoso Porque Le ponemos Los 5 tipos de chilitos Ajá Y por ejemplo Ese polvito que tenían Más o menos ¿Cuánto tiempo les dura? Ah para Se lo tiene uno guardado Ajá Hasta medio año Mientras Mientras no le pegue La humedad Si te dura mucho el polvo Este le voy a dar a tu mamá un poco Se lo digo Oh Jejeje Gracias Ahí les prepara el mojito Este si Este lo puedes tener así Conservadito si Te dura hasta cada medio año Oh está bien porque todo es natural Si Oh esto es puro natural No que Luego Allá ya venden el mole también El de pasta Que le llaman Si No Aquí no Aquí es salecito Le echan la salecito Era gallina ¿no? Era una gallina Órale Mole de gallina entonces Mole de gallina De raro Jejeje ¿Verdad? ¿Qué pasa? que sabroso si se ve bien bueno son tortillas azules ¿sí? sí sí muchas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mole poblano! Dijo que no pica porque tiene cinco tipos de chiles. Y no tiene tomate, pero son dos típicas más tomate que pica. No pica. ¿Sí pica? ¿Sabe bueno? Ay, sí es cierto, sí pica. Sí pica. Y bueno amigos, así es como finalizamos con este video. Espero que haya sido de su agrado. No olviden suscribirse, darle like. Y pues nos vemos en la próxima, porque es hora de comer. Que estén bien amigos. Gracias. 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 Gracias.